...y va a ser jugador también de la partida con todos los pronósticos, y con todo el mérito de la partida. Vamos a escuchar a Fernando Morelita, que ha sido quien ha acompañado hoy en la sala de prensa. ¿Qué ha dicho la palabra? Fernando Morelita dice que el objetivo está allá. Todos los jugadores, desde el MISTE y algunos hombres de la primera partida, comentaron que el objetivo era Europa, y a lo de partido, partido, sigue existiendo, pero el objetivo está ahí, ese evidente aparato. ¡Gracias!